Música Promover la experiencia internacional entre los alumnos es uno de los pilares fundamentales de la UTP. En ese sentido, el recién egresado de la carrera de Ingeniería Marítima, Carlos Wong, viajó a Jamaica para participar de un curso de especialización en el Instituto Marítimo del Caribe, gracias al convenio de cooperación firmado el año pasado entre la UTP y esta institución. Carlos, quien es candidato oficial de Marina Mercante, asistió el pasado mes de mayo al curso Radar Observation, ARPA and Radar Plotting, que imparte la importante institución, especializada en educación y formación marítima, con lo último en tecnología de navegación marítima. Gracias a esta capacitación, Carlos puede desarrollar sus habilidades, poniendo en práctica todos los conocimientos adquiridos en UTP. Música